Que los tuyos se vayan contigo, que los tuyos se vangan conmigo Para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morder esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se junten por Dios nuestros brazos y que se junten por Dios Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten yo y tú siempre tendremos razón Bueno, 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 estoy ahí pues Y ahí que sigue el party